Durante el primer año de vida de un bebé, los padres pierden un total de seis semanas de sueño. Seis semanas, escuchaste bien. Es por eso que tener un bebé recién nacido en casa es el terror de todos los papás porque no obtienen un buen descanso. Es por eso que se crearon este tipo de cunitas inteligentes que te prometen que tu bebé duerma por más tiempo y que rápido agarre un buen hábito de sueño. Pero, ¿qué es lo que tienen de especial estas cunitas inteligentes? Te voy a platicar lo que hace, todas sus funciones. Chequen. Como pueden ver, se está moviendo solita. Aquí tenemos el panel de control. Este es el botón de encendido y tiene cinco formas distintas de que se mueva la cunita. Cada una de estas formas de movimiento fue comprobada científicamente por expertos en sueño infantil y asemejan un movimiento que tú haces naturalmente cuando cargas a tu bebé. Una que me llama mucho la atención es esta que dice car ride o paseo en coche, paseo en carro. ¿Por qué? Porque no sé si les pasó, pero la verdad yo tengo de anécdota de mamá que mi bebé no se dormía, ya había comido y todo. Y mi esposo y yo dijimos, ¿sabes qué? Hay que subirnos al carro, ponerlo en su sillita y que por favor se duerma. Pues bueno, ya no vas a tener que salir a pasearlos, para eso está esta cunita. Además de los movimientos, tiene sonidos. Te voy a mostrar los sonidos, chécate. No, o sea, yo la necesito en mi recámara. Ya ni tengo bebitos, pero con estos sonidos la quiero. Ve. Ay, ya la apagué, ahí va. ¿Escuchan? Ese sonido es similar al de un ventilador. ¿A poco no les pasa, no conocen a ese tipo de personas que ya ni frío hace, perdón, ya ni calor hace y quieren tener el ventilador prendido y ellos cobijados porque les encanta el sonido, los relaja y los arrulla, pues igual con los bebés. También tenemos este sonido de lluvia, que es mundialmente conocido por ser relajante, pero en el caso de los bebés, lo padre del sonido de lluvia es que es muy similar a los sonidos que los bebitos escuchaban cuando estaban en la pancita del mamá. Acuérdense que escuchan mucho, pues, pues es el cuerpo humano, ¿no? Mucho es, pues, el latido del corazón, agua corriendo, nuestros órganos y por increíble que te parezca, ese tipo de sonidos los relajan porque les recuerda la paz de la pancita de mamá. Y por último, tenemos mentiras, faltan dos. Este es un sonido como ambiental o como de océano, decía el instructivo. Y este es un sonido de shhh y se detiene, escuchen. ¡Está padrísimo! Y otra cosa muy padre de esto es que se maneja por medio de un app. Tú descargas en tu celular la aplicación y si tú estás en tu cama, así acostadita desde tu celular, ya no te necesitas poner de pie para activar la cunita. La puedes cambiar de movimiento, darle otra velocidad, manejar los sonidos. Vamos a ponerle el de lluvia, bajarle y ponerle tiempo. Por ejemplo, aquí yo ya la tenía programada con el máximo tiempo, que son cuatro horas, pero le puedes dar desde un minuto, cinco minutos, perdón, hasta cuatro horas. Ahí ya la programamos y se va a pagar por sí sola. ¿Qué les parece? ¿A poco no se les antoja esta cunita hasta para ustedes mismos? Otro dato importante es que, como pueden ver, está pequeñita. Es lo que nosotros conocemos como un moisés. Esta cunita está indicada de recién nacido hasta más o menos los seis meses o 25 libras, que son 11 kilos, 11 kilos. Es la edad en que los bebés ya se sientan. Entonces, ya para cuando el bebé se siente, esta cunita ya no les va a servir, pero estos primeros meses son los más difíciles de sueño de un bebé, así que yo pienso que sí conviene. ¿Tú qué piensas? ¿La comprarías? Déjamelo en los comentarios. ¡Bye! ¡Suscríbete al canal!